...que en estos espacios, como el Congreso de la República, donde las distintas posiciones se pueden encontrar, es donde construiremos la necesaria verdad para la construcción de una Colombia en paz. Yo no puedo aceptar entonces, bajo ningún punto de vista, lo ocurrido en la Comisión de Ética. Inicialmente, dos votos a favor de la recusación del compañero Iván Cepeda y ocho votos en contra. Ahora, luego de esto, aparece una suerte de censura y limitación al debate al llamar a que no se nombre al expresidente Álvaro Uribe en este debate que se está planteando, restringiendo la esencia misma de la discusión que se está dando, o que se pretendía dar. No es competencia a la Comisión de Ética restringir los debates de control político al interior del Congreso de la República. Hay cosas que llaman la atención. ¿Cómo es que el expresidente, compañero senador, plantea en el debate, en la plenaria, cuando se votó la proposición, que él estaba a favor del debate, y ahora se presentan este tipo de situaciones, cuando quién va a ser supuestamente el perjudicado con el mismo, o el que no está de acuerdo con que ocurra, estuvo de acuerdo con que ocurriera el mismo? Eso sí no tiene ningún sentido y ninguna lógica. Yo quiero ver una Colombia en paz, pero esa paz necesita realmente la verdad. Quiero ver una Colombia democrática, y en una Colombia democrática no se puede censurar el debate. En una Colombia democrática, organismos como este, instituciones como el Congreso de la República, tienen que estar en libertad de hablar de lo que los colombianos tenemos que hablar, y es construir la memoria histórica de nuestro conflicto. Muchas gracias, señor presidente.